Como quiera que siempre hay un invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea, como decía la famosa rima beckeriana, hoy me he acordado de un pequeño poema muy misterioso, muy misterioso y muy profundo y muy metafísico, de Hermann Hesse. Hermann Hesse junto con Rilke, bajo mi punto de vista son de los mejores poetas, y también narradores del siglo XX. Hermann Hesse dejó una serie de cuentos, de narraciones, de novelas más largas también incluso, pero todas esas narraciones, todas esas novelas están escritas en una prosa poética, porque Hermann Hesse era, bajo mi punto de vista, uno de los mejores poetas en lengua alemana del siglo XX. Y me he acordado de este poema, que está muy bien, muy misterioso, que dice «Ich liebe Frauen, die vor tausend Jahren geliebt von Dichtern und besungen waren. Ich liebe Städte, deren leere Mauer Königgeschlechter alter Zeit betraue. Ich liebe Städte, die erstehen werden, wenn niemand mehr von heute lebt auf Erden. Ich liebe Frauen, schlanke, wunderbare, die ungeboren ruhen mit dem Schoss der Jahre. Sie werden einst mit ihren sternebleichen Schönheit der Schönheit meine Träume gleichen. Bueno, este poema es maravilloso, lo vamos a traducir, siempre lo digo, porque esto es para hispanoparlantes, pero quien tenga un mínimo conocimiento de la lengua alemana puede perfectamente adentrarse en él y ir buscando las palabras que Hermann no entienda, porque no es largo, pero bueno, es normal, y leerlo en original porque vale la pena. Bueno, decía Hermann Gersen, amo a mujeres que hace muchísimos años, hace miles de años fueron amadas y cantadas por los poetas. Se refiere a las grandes musas de los grandes escritores, de los grandes cantores, de los grandes poetas. Se refiere a Beatrice de Dante, a Laura del Petrarca. En fin, a eso se refiere. Ich liebe Städte, deren leere Mauer, que nicht geschlechter alte Zeit betrauen. Y amo ciudades cuyos muros vacíos albergaron en otro día, en otros tiempos, estirpes de reyes. Y amo ciudades que se erigirán en un momento dado, cuando nadie de los que ahora hay en la tierra estén en ellas. Ich liebe Städte, die erstehen werden. Ahí tenemos el futuro. Cuando nadie de los que hay hoy en la tierra quede vivo. O sea, algo del futuro. Y continúa dice, Ich liebe Frauen, schlanke, wunderbare, die ungeboren ruhen in shorts der jahre. Sie werden einst mit ihrer esterne bleichen, Schönheit der Schönheit meiner Träume gleichen. Y amo mujeres, delgadas, maravillosas, que aún no han nacido y que descansan en el seno de los siglos. Ellas serán, con su palidez estelar y esa belleza de palidez estelar, las que se asemejen a la belleza de mis sueños. O sea, amaba mujeres que ya fueron, que ya existieron hace muchos años y fueron cantadas por los famosos poetas. Amaba las ciudades que ya existieron y que albergaron estirpes reales. Y amaba las ciudades que todavía no conoce ni conoce nadie de los que hay en la tierra. Y amaba las mujeres que todavía no han nacido. O sea, es impresionante. El poema este es totalmente metafísico. Liebe Frauen, schlanke, wunderbare, die ungeboren ruhen in shorts der jahre. O sea, que no han nacido y que están todavía en el seno de los tiempos. Este poema metafísico me hace también recordar a su vez otro poema de Hölderlin, el cual tratamos en su día, la figura de Hölderlin, pero a la cual hay que volver siempre, porque es una figura importantísima dentro de la literatura alemana. Hölderlin, como dijimos, ahora mismo no recuerdo, enmascaró a su amada, a su musa en ese caso, que era Susette Gotthard, la mujer del banquero de Frankfurt, en donde él estaba como maestro de los hijos, y tuvo que salir de allí rápidamente. Bueno, pues esta Susette, él la enmascara con el nombre, con el seudónimo de Diótima. Diótima, en uno de sus poemas. Bueno, en uno no, en muchos de sus poemas. Diótima. Y decía, Diótima, selig Wesen, herrliche, durch die mein Geiste von der Lebensans genesen, Götter Jugensich verheißt. Unser Himmel wird bestehen, unergründlich sich verwandt, hat noch er wir uns gesehen, unser Wesen sich gekannt. O sea, decía aquí Herderlin, nuestros cielos quedarán siempre unidos, de esa forma inescrutable, y juntos siempre. Y, antes de que nos conociéramos, nuestras esencias, nuestros seres, ya se conocían de mundos anteriores. O sea, otro poema muy metafísico, sobre el cual no vamos a seguir, que cada uno piense, vea la traducción, vea el original, y saque las conclusiones que quiera. Seguiremos con estos grandes poetas.